Hoy vamos a presentarles un tratamiento que está muy indicado para después del verano, un tratamiento regenerante a base de peeling. Tenemos diferentes tipos de peeling, tenemos alicílicos, tenemos polietilenos, tenemos poliescrap, tenemos, según el tipo de piel, pues está más indicado un tipo de peeling u otro. Normalmente, en realizar un tratamiento de peeling, es desmaquillar muy bien la piel, aplicar el producto. Por sí mismos, ya hacen una función de separación de cornocitos y de limpieza básica de la piel, con lo cual nos facilitan mucho la higiene y la limpieza facial. Hay que dejarlo un tiempo de exposición y luego retiramos el producto. En personas que tienen problemas dermatológicos graves, como puede ser un apné, una seborrea, ya hay que llevar unas pautas de trabajo mucho más rigurosas. Para eso es recomendable ir a centros muy especializados. Les invito a que se animen a cuidar su piel y a que, bueno, pues una o dos veces al año puedan pasarse por el centro y les podamos hacer esos tratamientos. ¡Vamos! ¡Gracias!